¡Tachán! Y la superherramienta para predecir el futuro que nos espera, el futuro que nos depara el más inmediato, el que ya tenemos encima aquí os la presento señores, Google ¿qué os parece? Google, vamos a empezar a utilizar de verdad Internet para lo que realmente se puede utilizar está muy bien tener un maor buscar memes, buscar historias de estas estar metido en redes sociales y demás pero señores, tenemos una herramienta espectacular como es Google y como es Internet en general ¿y cómo sé yo que vamos al colapso? ¿cómo sé yo que vamos al desastre? pues bueno como ya he hecho referencia en alguno de mis vídeos anteriores, ya os he estado enseñando lo que era el gráfico del SP500 el nivel de calidad que llevábamos ya acumulado en poco más de un mes respecto al de la anterior crisis de 2008 voy a hacer referencia a la crisis de 2008 porque es la que tenemos todos más reciente la de que, sobre todo los de mi quinta, lo vivimos muy en nuestras carnes, ¿verdad? como la gran mayoría de los que todavía estamos vivos pasemos por esa crisis, lo que vino después ¿verdad? como ya os he explicado esta famosa salida en V que dentro de poco se va a empezar a escuchar cuando pase toda la crisis sanitaria se va a empezar a escuchar la salida en V, la salida en U, la salida en L ¿verdad? este tipo de cosas van a empezar a aparecer cuando termine la crisis sanitaria va a empezar a bombardear con el tema económico porque la que nos viene encima es de proporciones bíblicas como ya he explicado en algunos vídeos bien, pues vamos a empezar a utilizar Google e Internet de una manera correcta para que todos vosotros vosotros mismos ahora que todos tenemos tiempo ¿verdad? porque muchas veces cuando yo hablaba con gente sobre este tema sobre investigar un poco más dedicarle tiempo a formarse a intentar mirar lo que estaba pasando realmente muchos de vosotros muchos de vosotros muchos de la gente que conocía y hablaba de esto yo me decíais lo mismo Jordi, ya todo esto está muy bien pero es que no tengo tiempo tío no tengo tiempo bien pues a ver quién narices tiene los santos huevos de decirme ahora que no tiene tiempo además es muy fácil Google y YouTube por ejemplo bueno pues porque sé que vamos al más absoluto de los desastres bien pues vamos a repasar lo que pasó en la anterior crisis lo que nos decían ha hecho una simple búsqueda con Zapatero por aquel entonces que es lo que decía dos simples vídeos ¿vale? pero que son muy ilustrativos de lo que nos decían y lo que terminó pasando ¿vale? son los mismos y me gustaría que hicierais un paralelismo con lo que están haciendo ahora los diferentes gobiernos con lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez y lo que hacía en aquel entonces el gobierno de Zapatero vamos a escuchar atentamente porque de verdad que merece mucho la pena y vamos a ir contando simplemente con una simple búsqueda por YouTube vamos a escuchar lo que decía este buen hombre en 2017 haciendo uso de un simel futbolístico se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la ojo la economía mundial mal uso de un simel futbolístico se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial 11 de septiembre de 2007 ¿dónde estábamos el 11 de septiembre de 2007? esto de aquí como veis como ya os digo es el gráfico del SP500 el principal índice bursátil del mundo ¿de acuerdo? cada cajetita de estas de color verde o de color roja tarda en formarse un mes ¿de acuerdo? las velas verdes significa que el precio en esta vela de aquí que es la vela correspondiente al mes de septiembre de 2007 lo vemos aquí abajo mes de septiembre de 2007 si tiramos la línea ves que corresponde a esta vela de aquí que abrió en estos niveles de aquí y un mes después cerró aquí arriba por eso es verde porque cerró por encima ¿de acuerdo? pues estábamos pues prácticamente máximos históricos esta línea roja que tenéis aquí marcada corresponde a la cotización de los máximos históricos estábamos muy cerca de máximos históricos ¿vale? siguiente mes todavía se subió un poco se rompió ese máximo histórico ¿verdad? pero aquí ya en el mercado los traders diríamos que aquí esta vela que había dejado aquí en esos niveles con esa falsa rotura que se denomina era ya una señal no muy buena después de haber tenido ya este primer rechace en ese mismo nivel fijaros como llegó aquí fue rechazada fuertemente y volvió a hacer un intento pero acabó por debajo de ese nivel cerrando el mes siguiente a partir de ahí ¿qué es lo que vino? batacazo padre las bolsas cayeron entre un 20 y un 25% ¿de acuerdo? en cuestión de nada de dos o tres meses batacazo padre estuvieron cuatro o cinco meses bajando ¿verdad? y vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos seguían diciendo es un espectáculo mal que les pese a algunos no estamos en una crisis económica tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera lo que no quiere decir que no haya que reaccionar desde dentro o sea 7 de febrero de 2008 como digo los mercados ya habían caído un 20 o un 25% y este señor se negía seguía negando la mayor seguía negando la evidencia decía que bueno que esto era un problema que como siempre esto venía de fuera esto era de fuera nosotros no esto no me diste a usted una parte de la ciudadanía y es entendible tenga una percepción de crisis tenemos dificultades y problemas pero España es hoy un país económicamente fuerte somos la octava potencia económica del mundo tenemos unas buenas cuentas públicas tenemos un sistema de protección social como nunca hemos tenido tenemos 20 millones de personas trabajando la tasa de paro más baja de la historia las pensiones que van progresivamente subiendo una protección del desempleo más alta que nunca y unos activos importantes para afrontar lo que es un proceso de dificultades esto decía el 18 creo de junio o sea el mes de junio de 2008 donde pues como vemos los mercados seguían ahí no había manera de rebotar además ese mes precisamente fue un mes bastante bastante malo pues bueno seguía negando la evidencia era un problema que venía de fuera y la película no iba con nosotros porque estábamos a tope la Champions League de economía mundial vamos a ver otro vídeo también de este señor lo que decía allá por junio también del año 2008 con un desplome ya importante de los mercados ya en fin se estaba viniendo abajo todo y él seguía pues bueno escuchemos y recordemos hagamos un simple paralelismo con lo que está ocurriendo ahora bueno presidente ¿hay crisis o no hay crisis? es verdad que ha habido acontecimientos en el mundo económico últimamente como la subida del precio del petróleo una subida excesiva del precio del petróleo como la subida del Euribor que está provocando una subida de las hipotecas como la crisis en el sector inmobiliario de Estados Unidos que ha generado problemas la crisis inmobiliaria de Estados Unidos eh la crisis inmobiliaria de Estados Unidos aquí la crisis inmobiliaria aquí no no va a haber crisis inmobiliaria aquí esto es una cosa de Estados Unidos en la financiación del crédito para las empresas y para particulares que hace que una parte de la ciudadanía y es entendible tenga una percepción de crisis tenemos dificultades y problemas pero eh España es hoy un país económicamente fuerte somos la octava potencia económica del mundo tenemos unas buenas cuentas públicas tenemos un sistema de protección social como nunca hemos tenido tenemos 20 millones de personas trabajando la tasa de paro más baja de la historia las pensiones que van progresivamente subiendo una protección del desempleo eh más alta que nunca y unos activos importantes para afrontar lo que es un proceso de dificultades pero insisto entiendo que haya ciudadanos que tienen una sensación después de vivir unos años de un crecimiento económico crecimiento de empleo de creación de riqueza en el país ahora tenemos un frenazo muy importante y que tengan esa percepción que vamos a saber recuperar y que en cuanto a las circunstancias internacionales nos lo permitan volveremos a crecer con fuerza cuando las circunstancias internacionales nos lo permitan volveremos a crecer con fuerza como si la película no fuera con nosotros ¿verdad? bien pues todos sabemos después de 2008 ¿verdad? los mercados se recuperaron se recuperaron hicieron esa salida en V que vamos a empezar a escuchar y que hemos escuchado alguna vez y que en los próximos semanas meses ya no sé decir va a copar todos los medios de comunicación todos los medios de desinformación masiva y vas a escuchar eso ¿no? la salida en V la salida en U la L en fin pero ninguna habla de seguir cayendo que es lo que más probable que continúe pasando bueno pues rebotes va a haber evidentemente pero van a ser esos rebotes todavía falta 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 algún impulso más bajista por supuesto ¿de acuerdo? entonces lo digo porque a la mínima que las bolsas en algún momento reboten que lo harán que lo harán evidentemente los medios de comunicación una vez más van a ir llenos rebotes muy fuertes en la bolsa calma y tranquilidad en la bolsa y este tipo de cosas que son la antesala del segundo impulso ¿de acuerdo? y ya hemos tenido recientemente en los últimos días algún ejemplo de ello entonces fijaros bien fijaros bien como lo que nos decían nuestros gobernantes nuestro presidente del gobierno que es lo que terminó por venir después con esa salida nube de los mercados de la economía macroeconómica ¿verdad? de los mercados pero una cosa es lo que pasa en los mercados a nivel macroeconómico y otra cosa muy diferente muy diferente tal y como ya he dicho en algunos vídeos más es la economía real la economía de cada uno de nosotros después de esto lo que vino pues fue una de las peores crisis desde el anterior crisis de 1929 en fin y la culpa ya veis como lo gestionaban ¿verdad? la culpa era de Estados Unidos en una película que aquí no aquí estábamos fuertes aquí esto iba a ser nada una cosa un pequeño un pequeño desajuste ¿verdad? pero que oye que en poco volvíamos otra vez a crecer a tope y hoy estábamos en la Champions League de las economías mundiales ¿verdad? pues bueno después todos sabemos lo que vino después ¿no? pues imaginaros ahora y hacer ese símil de que veáis como como gestionaron la anterior crisis nuestros dirigentes y cómo la están gestionando ahora y cómo lo van a gestionar cuando entremos en el terreno económico que entraremos de lleno cuando empiece a pasar todo este tema del coronavirus que simplemente ha sido el detonante ¿vale? pues vendrá la parte económica ¿no? y veréis cómo ya os digo os iré mostrando pequeñas cosas para que seáis capaces de ir viendo que ya os digo yo no soy un gran gurú ni un visionario ni un espabilado mira este se cree que él se lo sabe todo no ni muchísimo menos si lo tenemos todo a nuestra disposición es simplemente invertir un poquito de nuestro tiempo que ahora tenemos y mucho ¿verdad? en investigar un poco en ver en recordar aquello que pasó no hace muchos años en esa crisis tan fuerte que tuvimos ¿verdad? y ver qué mensajes se daban desde los gobiernos y qué es lo que terminó ocurriendo hacer el símil con lo que está pasando ahora señores y el resultado es que estamos viviendo un colapso un colapso y un cambio de paradigma en toda regla pero ya os digo simplemente una simple búsqueda usar Google usar YouTube tenéis tiempo está muy bien entretenerse y demás pero no podemos desaprovechar también este tiempo que tenemos ¿verdad? siempre dentro de las desgracias siempre hay oportunidades y hay oportunidades para ahora tenemos una oportunidad pues para para hoy ya que disponemos de mucho tiempo libre ¿verdad? por decirlo de alguna manera por desgracia pues dediquémoslo invitámoslo de una manera por lo menos una parte de él una parte de él lo invertámoslo en ver qué es lo que pasó y ver qué es lo que puede ser que nos venga porque debemos de tomar medidas señores debemos empezar a tomar medidas ya ¿de acuerdo? así que nada más iré haciendo más vídeos de este tipo ¿vale? para ir recordando un poquito qué es lo que pasó ¿vale? y para que entre todos podamos ir viendo en función de lo que pasó pues ver lo que es más probable que nos venga encima ¿de acuerdo? un saludo a todos y mucha fuerza gente ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? Gracias.